¡Muy buenas canallas! Bienvenidos a un nuevo video de RIMPEDRO, tu canal de videojuegos. Estamos aquí recuperando el más vicio, ¿vale? Últimas adquisiciones. Una sección que se me ha ido de las manos y tengo aquí una de compras acumuladas que flipas. Una sección que, como os comento, hay tantas compras acumuladas, son de 8 meses atrás. O sea, hay una barbaridad, ¿vale? Lo que voy a hacer es que voy a traer todas las compras por sistema, ¿vale? Ahora empezaremos con PlayStation 2, que subiré dos vídeos porque son 36 juegos, más dos que me reservo, ¿vale? Dejaré dos que no se los voy a enseñar porque esos dos hice un vlog cuando fui a cazarlos y ahí eso lo vamos a ver aparte, ¿vale? Pero bueno, tengo aquí 36 juegos que voy a dividir en dos vídeos. En este golpe vamos a ver las compras que he hecho por Wallapop y por eBay, un par de juegos que me han regalado y 6 juegos que son comprados en el Second Best, ¿vale? Y en el siguiente vídeo veremos las compras que tengo de Game y las compras que tengo de Trash, ¿vale? Solo de sistema PlayStation 2, ¿vale? El siguiente subiremos pues de 360, de Play 3, iré subiendo así de Wii porque tengo bastantes juegos. Hasta que nos pongamos al día lo haré por sistemas y luego ya, como hacíamos antaño, con las compras aparecerán pues todos los sistemas, ¿vale? Y no voy a enredar más porque como tantos juegos vamos a ir de cada feina, ¿vale? Os pondré una pequeña reseña, no voy a estirar muchos, muchos juegos. Muchos también solo los he probado, la mayoría de ellos solo los he probado para ver si funcionaba y la típica partida rápida para ver cómo está el juego. Y ya está, o sea, no os puedo aquí tampoco hablar de cada juego mucho porque no lo sé jugar a fondo, ¿vale? A medida que me lo vaya pasando y tal, pues ya os podré dar bastantes más datos sobre ello, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar, como os comento, con lo que he ido pillando por Wallapop. Este fue un survival horror, tenía su segunda parte en Play 2 y es este, Obscure. El juego me salió por 10 pavos, ¿vale? Estaba, han estado bastante buenos con su manual y todo. Y es un survival horror muy recomendado, ¿vale? Es como si fuera una película. Aquí os dejaré una tarjeta aquí arriba de juegos de PS2 que hicimos con Peri, de survival horror, ¿vale? Para que echéis un vistacito. Un juego que si os mola mucho este género y lo veis, pilladlo, ¿vale? Otro juego que siempre he oído que está bastante chulo, ¿vale? Se acerca la temática solar de horror, entonces me llama la atención, así un toque de miedo. Un juego que solo he probado en la intro para ver si funcionaba y ya está, no puedo decir nada más. Es un juego que pide en una paleta, estas que ponen en mi pueblo, ¿vale? Ponen paletas de películas y ahí pues siempre hay un pequeño apartado de videojuegos, ¿no? Y este hace tiempo que le habían echado el ojo y la verdad que es que es un juego que no se ve bastante. Me salió por 7 euros y es este curso de Age of Isis. Un juego que parece así un rollo de aventura y con toques de terror y que tiene buena pinta. Bueno, aquí tengo uno de los pesos pesados de Solupar y Bajorro, ¿vale? De la Play 2. Un juego que ya hace tiempo que le habían bicheado, ¿vale? Y es un juego que es caro, o sea, no lo baja de tal. Y dije, mira, pues para pillarlo ahí va a ir por este precio y tal, lo pillo aquí en mi pueblo. En una tienda que hay, ¿vale? Que se llama Masturi. Una tienda que estuvimos aquí con el Peri una vez que vino aquí a mi pueblo, ¿vale? El que grabó ahí en la historia. Y este juego salió por 25, ¿vale? Es un juego que más barato no lo vais a encontrar. Y si lo encontré, pillarlo, a ver. Y es este Clack Power 3. Otro juego que tiene una ambientación brutalísima y un pintorro muy chulo, ¿vale? De estos que tenían mucha gana de echar el guante de Capcom. Y nada, otro juego de terror. Bueno, una saga que yo estoy todo completamente verde, no he jugado a ningún juego de esta saga, pero me llama mucho su atención, su estética y tal, ¿no? Y me crucé con esta segunda parte, que me hubiera gustado jugar a la primera primero. Pero esta segunda parte lleva un pequeño resumen de lo que pasó en la primera parte, para ponerte al día, ¿no? Pues en la jugada de su anterior entrega. Eso está muy chulo, ¿no? Y no hay nada menos que este juego de Sega es Yakuza 2. Un juego que salió por 5 euros en el rastro, ¿vale? Que está en un estado bastante bueno, con su manual y tal. Y un juego que estoy deseando echarle ahí el tema, porque una saga que me gusta bastante, ¿vale? Sabéis que ahora ha salido el Yatmen, este para Play 4, que deriva de esta saga. Y nada, si me gusta, que creo que me gustará, pues iré haciendo mirada con todos los Yakuza, ¿vale? Es una saga que son dos partes. He conseguido su primera, para iniciarme en esta saga. Y yo lo categoría como el Zelda de Play 2, ¿no? Que es este Dark Cloud. Como veis, el personaje se parece bastante, ¿no? Y es un RPG. Gráficamente luce bastante guapo. Su segunda parte es Dark Clonics. Por si lo he visto por ahí, tal. Está bastante guay. Es un juego que lo pillé en paluca. Pero está en castellano el juego. A ver si está en inglés. Y lo pillé en paluca porque sale mucho más económico. Creo que fueron 12 euros lo que me gustó el juego. Si vais a pagar los precios de este juego. Están sobre los 25 o 30 euros, ¿no? En Pala España. Un juego que salió por eso, por 12 euros. Y que está muy chulo gráficamente. Bueno, aquí vamos con otro juego. Que no he podido jugar. Vale, solo lo he probado. Va sobre el tema de bullying. Un juego que, de casualidad, paseando por la costa había un niño ahí. Había como un mercado de estos improvisados en la calle. Y había un niño pequeño con bastantes juegos de Play 2. Y me acerqué y me dijo que los vendía a un euro. Y este me hizo gracia porque lo vi en bastante buen estado. Yo ya lo tenía. El mío, pues, lo he vendido, ¿vale? Está en peor estado. Y encima creo que era Platinum. Si no recuerdo mal. Y este lo pillé tal cual. Es el Canis Canin Edit. Un juego que gráficamente tiene una pinta brutalísimo. De Rockstar. Viene con completo. Incluso viene con un mapa. Si no recuerdo mal. Viene con un mapa, ¿no? Un mapa, un póster. Lo que era esto. A ver. Vamos a ver un momento. Es que esta hacía que lo compré un montón. Este lo compré... Agosto, por ahí. Si viene con un póster. Un póster, yo me he visto que es un mapa también. ¿Vale? Es el póster aquí. De un lado. Y por otro lado, pues, el mapa, ¿no? Que es bastante extenso. Un juego que, por lo que he podido ver, es bastante divertido. Y me daba bastante la atención. Hace tiempo que este juego me daba la atención. Y como ya digo, yo ya lo tenía. No lo había jugado. Pero viendo este que como el estado que estaba a un euro. Ni me lo pensé, ¿vale? Con Garraco de Play 2. Un survival horror espectacular. Me costó 15 pavos. Nuevo. En una página que os dejaré ahora aquí abajo, ¿vale? Y es este Hunting Ground. Este es el juegazo de Capcom. Lo pillé en paluca. Pero el juego está en castellano, ¿vale? Que lo sepáis. Y nada, lo que os comento. Lo pillé en nuevo. Por 15 euros. Un preciaco para ver este juego si lo buscáis por ahí actualmente. Bueno, otro juego que os hable un poquito de él ahí en el video que se comentó antes del peníl. Es este Rank Like Hell. Un juego bastante desconocido. Que yo pillé por Wallapop. Creo que fueron 15 euros que vayó este juego. Con los gastos de envío. O sea, el juego valía 10 más los 5 que te cobran y tal. Y que no vea a ningún lado. Y luego de repente estuve un tiempo que lo vi bastante por el game. A 5 euros. Sabéis que los juegos de PlayStation 2 en el game valen 5 euros. Y me dio un poquillo así como de rabia, ¿no? Porque, coño, no lo he encontrado en ningún lado. Pero bueno, no me puedo quejar porque el estado está bastante guay el juego. Y un juego que hable en esa sección del peri. Es una mezcla de survival horror con ciencia ficción. Y que si os mola la temática de terror y la ciencia ficción, pues es un juego que no os podéis perder. Bueno, vamos con otro juegazo. De Play 2. Este es de Konami. Una saga que me mola bastante. En Play 2 hay dos juegos. De esta saga tengo uno que es este ya. A ver si intento hacerme con el otro. Son juegos que no están caros, caros. Pero bueno, son juegos entre 25 y 30 euros. Y este lo conseguí yo por 20 por Wallapop. Fue este Castlevania Curse of Darkness. Un juego que a priori luce espectacular. La gente suele decirme que está guapo este juego, pero que mola más el otro. El otro nos llevó aquí como Castlevania. Y fuera de aquí, como Castlevania Laments of Innocence. Un juego que también estoy deseando ser el guante. Pero bueno, eso. 25 y 30 euros. Este me ha salido por 20. Así que es verdad que tiene manual un pelín tocadillo. Tiene así un poco como... Suena mojado o suena secado, ¿vale? Lo tiene así como esa textura que tal. Pero bueno, no está roto ni nada. Viene aquí también un pequeño como póster. Bueno, 20 eurillos. Un juego que ya lo tengo. Si algún día me cruzo con una edición que esté algo mejor en manual, pues oye. Lo pillo y esto lo veo y ya está, ¿no? Al principio ya lo tengo, que era lo que yo quería. Para jugarlo. Que tampoco se ve mucho este juego. Y como os comento, un juego que también va subiendo por eso. Por el rollo de que no se ve mucho, ¿no? Otro juego que pillé. Este fue por Ebay. Vale, España. Me costó 15 euros puesto en casa. Todo un precio, ¿vale? Un juego bastante desconocido de Play 2. Y que cuesta bastante de ver. Y si... Este es el juego que se llama Tiburón. Como veis, la portada aquí como el homenaje a la película. Es que es la película. Es un rollo como la película de Steven Spielberg. En este caso somos el tiburón nosotros. Y lo que tenemos que hacer, pues es... Lo que hace un tiburón. Atacar un convergente. Y... Atacar a barcos. Morder a submarinistas. Y todo esto. Y nada. Este es un juego bastante entretenido. Una jugaría que me mola bastante. Es un juego que... O sea, no he visto nada parecido. Y me damos la atención. Vi un gameplay por YouTube. Y me damos la atención este juego. Y tampoco lo veía. Lo estuve buscando y tal. Y al final encontré una copia bastante barata. Que es esta que me hice con ella. Y no dudé en hacerme con él. Tiburón. Un juego bastante desconocido de Play 2. Y que... Curioso. Bueno, antes de seguir. Vamos a enseñar los... Los dos regalitos que tengo por aquí. Uno fue este. Crash to Insanity. Un juego que... Hice un intercambio con una amiga. Con la letrista de juego. Vale, que os dejó su Instagram. Nada. Ya quería un juego que yo tenía. Yo quería este. Y bueno. Hicimos el cambio. Sin ningún problema. El juego está en estado perfecto. Lo estaba probando y está bastante chulo. Juegos de Crash están todos muy chulos. Y este pues no iba a ser menos. Plataformero a tope. Esto me lo regaló mi colega Miguel. Que es un crack. Aquí mi colega Miguel Rino. Y me faltaba. Y bueno. Le llevó a sus manos un lote y tal. Y él no quería. Lo iba a vender y tal. Y me dijo. Mira. Dije. Esto me falta. Vendemelo. Y me dijo. Nah. Le lo regalo. Y me regaló este Buzz Junior Dinos. Vale. Que era el que me faltaba por tener. Ya los tengo todos. De los Buzz Junior. Juegos que son súper recomendables. Y que si los veis no doy sin pillarlos. Son juegos que la gente no está haciendo mucho caso. Y van subiendo. Cada vez más. Aparte que suben menos. Cada vez suben más. Y pasas una partida con los críos. O jugar en plan family. Molan un montón estos juegos. Y bueno. Ya les voy a enseñar. Lo que he ido pillando. En ese combo. Vale. Saciendo las de segunda mano de mi pueblo. Que a veces pues tienen cositas bastante interesantes. Los juegos los tienen puestos ahora. De Play 2 a 2 euros. O sea que merece la pena echando un vistacito. Si sale alguna cosita interesante. Pues nada. Este se lo pillé en platino. No lo tenía. Vale. Yo. De esta saga me los he ido vendiendo todos. Porque realmente no. No me han gustado. Solo tengo uno en Play 2. Luego diré cuál es. Y este. Vale. Este sí que me ha gustado. Y es este Dragon Ball Z. Budokai Tenkaichi. Juegos que salió por 2 euros. Y la verdad que de los Budokai Tenkaichi. Han pasado por mis manos en 1 y el 2. Y me los acaba vendiendo. Juegos que no me han acabado de enganchar. Que sí que gráficamente están bastante bien. Y este pues. La verdad que lo está probando. Y está muy chulo. Hay un montón de personajes. No sé cuántos hay. Pero hay una burrada. Y me gustó bastante el tema de cómo está implementar la lucha. Y tal. Me gustó bastante. Juego que creo que me puede enganchar. Y nada. Tengo ganas de ponerme en serio con él. Porque como no tengo tampoco ni el Dragon Ball Fighter ni el Kakaroto. ¿Vale? Pues para quitar un poco el mono eso de Dragon Ball. Este juego creo que me va a ir de puta madre. Tengo este. Y luego tengo el Budokai 3. Que también me conseguí también el Budokai 1 y 2. Y me lo vendí también. No me acaban de molar. Me ha molado el Budokai 3. Y el Budokai Tenkaichi 3. O sea. Dos juegos que os recomiendo un montón. Este juego también está subiendo bastante. De todo el mundo lo catalaba como el mejor juego de Dragon Ball de Play 2. Y en verdad. Pues igual sí que lo es. Porque a mí ya te digo. Me está molando bastante. Bueno. Este es un juego que me había visto muchas veces. Había tenido en mi mano. Muchas veces. Juego barato. O a la fecha. Como comento. Todos estos juegos me han costado dos euros en ese compel. Y es un juego que vi en... Aquí os dejaré su canal. ¿Vale? Axel Master. Que también tiene cuenta en Instagram. Y tiene un pequeño canal de YouTube también. Donde hace pues reviews de juegos y saca compras. Y esto lo sacan en un video de compras. ¿No? Un juego que se llama Eragon. Juego de aventuras. Con toque así como hack and slash. Tiene también algo de plataformeo. Y luego tiene... Me da mucha atención. Que me lo comentó él también. Que tiene pues... Eh... Fases, ¿no? Que vas a montar el dragón, ¿no? A los Panzer Dragoon. Y eso me da buena la atención, ¿no? Un juego que, a ver si os comento, barato. Lo estuve probando. Gráficamente luce espectacular. Y la verdad que... Es una buena recomendación que hizo aquí... Axel Master. ¿Vale? ¿Vale? Of the Legendary Dragon Riders. Me crucé con otro juego del Buzz. Que este ya lo tenía. Pero a mí lo tenía súper reventado. Quizás el mejor de la... De la historia esta del Buzz Jr. Para mí. Y es un juego que yo tenía... Eh... Hace mucho tiempo, ¿no? Pero estaba muy rayado el juego. Y a veces, pues... Al final del juego se quedaba pillado, ¿no? Y claro. Después de jugar toda la partida. Se quedaba pillado al final. Y no quería ver quién había ganado, ¿no? Y bueno. Pues me crucé con este. Que lo vi en bastante buen estado. Y por dos años dije... Bueno, pues repongo el mío y... Y ya está. Que es este... Buzz Jr. Lo cura la jungla, ¿vale? El típico juego conocido como el juego de los monos. Juego que tiene mucho vicio. Te puedes reír bastante. Para jugar con la familia es una pasada. Se trata de minijuegos de pute alta a máximo. Muy chulo. Un juego que recomiendo un montón si lo veis. Y como os comenté antes... O sea, como os comenté antes... Los juegos de... Buzz Jr. Son juegos que a veces ven menos y están subiendo. O sea, que con eso lo digo todo. Bueno, tenemos aquí un juegazo de Capcom. Ya lo tuve yo en Play 2. Y se lo regalé a mi colega Iván. Mi colega Iván Arroyo, ¿vale? Porque yo lo tenía en GameCube. Y también me voy a destapos tenerlo en Wii, ¿no? Tengo en Viratón. Pero bueno. Me lo crucé y... Aquello que estuve leyendo. Por detrás el juego. Y vi que ponía... Nueve misiones. Disfruta de cinco nuevas misiones. Con nada. Exclusivas para la Playstation 2. Y dije, ¡coño! A mi gato antes de la tirar a la puerta del cuarto. ¡Blaky! A ver que lo parió. Bueno, os pregunto aquí a Blackie. Mi gatito negro. Que cuando no está durmiendo y comiendo. La está liando parda. Muy canalla. Bueno, en verdad. Por este corte. El gato tirado a la puerta del cuarto. Luego se mete aquí dentro. Me muerde los cabros. Me lo muerde todo el tío. Como os comentaba. Un juego que ya venía en Play 2. Y que... Me leí esta historia que ponía detrás. Y bueno. Y G420 me lo vuelve a pillar. Y lo voy a jugar en Play 2. ¿Vale? Que es este. Resident Evil 4. Un juegarraco. ¿Vale? Juegazo. Suena mejor con ese toque de acción. ¿Vale? Y... Aquí fue un gran cambio para la saga. Y un juego que... Es muy, muy guapo. ¿Vale? Este lo tengo al Ambray 2. Sin encube. Y si me cruzo con la edición de Wii. Baradita. Me lo pierdes también. ¿Vale? Vayan por detrás. ¡Sano! ¡Sano! Aquí ando quedando fuego ya del second best. Un juego que me lo pillé básicamente porque me hizo gracia la portada. ¿Vale? Un juego que no está muy visto. Y es este... Miami Vice. Un juego de... De acción de pegar tiros. Se ve que es de los primeros del catálogo. Creo que es un CD. Sí, es un CD. ¿Vale? Son estos que eran azules. Es un CD. Son de los primeros del catálogo. Ya sea no tampoco en la jugabilidad. Y gráficamente se ve un poquillo así cutrillo. Pero bueno. Si te mola la historia esta de... De la serie. Está divertido, la verdad. Un juego de disparos de acción. Bastante entretenido. Y bueno. Este fue... Me lo quise pillar para probar este género. ¿Vale? En Play 2 no tenía ninguno. Me hacía gracia. Y bueno. Es el... Tan, tan, tan... De Play 2. Tan Battles. ¿Vale? Un juego donde... Temática simple. Vamos con un tanque destruyéndolo todo. ¿Vale? Lo que son... Lo que es el juego está bastante chulo. La física está bastante guay. ¿Vale? El tanque pues para la montaña valente. Se puede volcar. Y es un juego bastante detenido. Si te mola esto de los tanques. Y el tema guerra y tal. Juego que está bastante detenido. O sea si. Juego que... No pagáis mucho por el. A mí me costó 2 euros. Y pues se lo pillé. ¿Vale? Pero estoy viendo un por el que vale 10 y 15 pavos. Yo ese precio no lo he pagado a este juego. ¿Vale? Y hasta aquí pues son los juegos que... Que he adquirido en esta primera parte. ¿Vale? Ahora cuando os acabe el vídeo. Convítese la pantalla que habrá. Y continuará el vídeo en la segunda parte. Pues venga vamos para esta segunda parte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!